Dueña de una característica voz que durante los primeros años de la radiofonía argentina se emitían, diariamente en varios programas radiales. Se inició desde muy chica en el arte de la música, principalmente en el género del tango como se acostumbraba en aquel momento. Fue una cancionista de notables condiciones, con un bello color de voz y con un estilo temperamental de correcta calidad. Formó parte de la gran camada de cancionistas de la época dorada junto a Mercedes Simone, Nelly Omar, Libertad Lamarque, María de la Fuente, Chola Luna, Azucena Maizani, Amanda Ledesma, Lely Morel, Blanca Munei, Carmen Duval, entre muchas otras. A fines de la década del 30 ingresa Radio El Mundo junto con el cantor Carlos Ferrán, Julia llega precedida de buenos antecedentes y con incursiones en el disco en la primera mitad de la década, cultivando diferentes géneros. Entre ellos El Ciudadano, en 1939 actuó en un radioteatro titulado Daniel Aldao, El Valiente, emitido por Radio El Mundo, encabezada por Héctor Coire, y secundada por Meneca Norton, Lucía Dufour, Gustavo Cavero, María Padín y Ernesto Villegas. Integró en función de vocalista femenina en las orquestas de Raúl Garello y de Enrique Mario Franchini, 1956, con quien este último canto varios tangos como La miel de tu boquita y Muriéndome de amor. Con música de Manuel Suger y letra de Carlos Barr, en la pantalla grande se la pudo ver en el film su seguro servidor de 1954, bajo la dirección de Edgardo Otoñi y sobre el guión de Rodolfo Cárdenas Betí, y que tuvo como protagonistas a Juan Carlos Mareco, Héctor Calcaño, Carlos Enríquez y Francisco Álvarez. En la década de 1960, cantó a dúo con Chola Luna, un repertorio con canciones de tango y folclore. Entre los temas que interpretó se encuentran el tango Carmín, 1953, con música de Víctor Buccino con acompañamiento de guitarra tocada por Vidal, y la milonga Tu Vuelta, con música de Alberto Acuña. Con el transcurrir de los años su imagen desapareció pero dejó bajo el sello de la RCA Víctor. Numerosos temas suyos.